Buenas tardes, chicos. ¿Cuánto debemos hacer? La verdad, doctora, bienvenida. De verdad que no lo había contemplado esa posibilidad. El cambio de ropa interior, pues normalmente nosotros debemos de hacerlo a diario, si no es que dos veces al día. Yo a veces se lo he recomendado a varios pacientes, pero usted que corre, Pamela, a veces después de ir al gimnasio. Claro. La posibilidad de cambiarse en el mismo gimnasio o de finalizar una carrera es de quitárselo. El sudor que se acumula en ese momento nos puede provocar una infección vaginal. Si no tenemos el cuidado de en el mismo momento poderlo realizar. Al igual que la ropa de trajes de baños que hemos hablado en otras ocasiones. Que si yo tengo la posibilidad de andar múltiples trajes de baños cuando salgo a la playa, pues en ese momento me puedo volver a cambiar para evitar la humedad. Pero eso sí es como el cambio del día a día. Sí, el rutinario. Pero a la larga, yo les decía, si no hay un tiempo específico en el que yo vaya a decir voy a cambiar mi ropa interior, cada mes voy a renovar todo el cajón de ropa interior. No, no está así estipulado porque cada prenda va a tener su tiempo de vida útil, digámoslo así. No es que esta se vaya a acumular cierto tipo de bacterias o que nos vaya a generar infecciones. Ah, y otra cosa que sí yo estaba viendo, nosotros normalmente las mujeres, nuestro pH vaginal puede generar ciertos cambios de coloración en la ropa interior y a veces eso puede alarmar a las mujeres. Por ejemplo, la parte que está más en contacto directo con la vagina, se ha fijado que a veces puede generar un cambiecito o se vuelve más clara esa parte. Y es por el pH y a veces eso dice, ¿qué está pasando? Estoy manchando esta ropa de esta forma y de esa forma y no. Eso puede ser hasta normal, sí, puede uno consultar y preguntar si está dentro de la normalidad o no, pero no es eso lo que nos tiene que asustar y decir, uy, la voy a tirar porque puede ser parte de la normalidad y la ropa estar todavía bien. Diferente que veamos que el elástico ya, ¿verdad? Y que las telas ya están dañadas, eso sí nos puede llevar a hacer el cambio de la ropa. Pero de lo contrario, no tenemos un tiempo específico. Hablamos también que tampoco es que más de un año va a estar la ropa ahí, sí ya sería conveniente ir renovándola mínimo, ¿verdad? Una vez cada seis meses quizás ir ya renovando nuestra ropa interior. Claro. ¿Qué pasa, doctora, cuando de repente tenemos algún accidente? Porque de repente tal vez como mujeres tenemos accidentes femeninos, tal vez cuando estamos durante nuestro periodo. Pero ese tipo de ropa que de repente pues se puede manchar y yo creo que muchas veces nos ha sucedido a más de alguna, deberíamos de quitarlo de nuestro cajón, deberíamos de hacerle alguna limpieza más profunda, porque también creo que eso pues al final sí queda lleno de las sustancias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el trato ideal para poderla seguir utilizando y cuándo de verdad deberíamos de decir, no, esto ya mejor lo voto y ya lo cambio? Ahí ya estaría más que todo en el hecho de cómo lo limpiamos, o sea, porque si sienten ustedes que es algo que pueda salir, que es una manchita, una gotita, pues es algo fácil de quitar, pero si está completamente manchado, como yo he visto de verdad, pacientes que han tenido empapado completamente la ropa interior, pues es así, definitivamente mejor votémosla. Acordémonos que un bloomer no es algo que no podamos reemplazar fácilmente, no es algo tan imposible de alcanzar, pero si es una manchita u otra, eso sale fácilmente. Incluso como un truquito, digámoslo así, nosotros que usamos blanco, la lavacha, cuando nos manchamos con gotitas de sangre, con agua oxigenada, se quita. Así que eso es un buen truco para que ustedes sepan, con agua oxigenada se puede quitar una mancha de sangre, entonces pueden utilizarlo y hacer la limpieza normal de la ropa interior. Está súper bien para que vayan tomando en cuenta esos tips, ¿verdad? De verdad, hablemos también de algo muy importante porque dentro del tema nosotros decimos evitar infecciones, que es lo más importante para nosotras las mujeres, no contraer ningún tipo de infección. Y esta zona íntima es tan delicada que muchas veces nos descuidamos de esta parte de cambiar la ropa interior también equivale al cuido que nosotros le damos. Muchas veces nosotras, sobre todo las mujeres, queremos nuestra ropa olorosa, ¿verdad? Que se sienta el suavizante, sumamente fuerte y si se siente más, mejor, ¿verdad? ¿Pero puede esto dañarme a mí y causarme una infección? Sí, hablábamos también que pueden haber infecciones de tipo química y no todas somos iguales, o sea, puede que yo no sea tan sensible a los cambios de olores o a los jabones y otras puede que sí, que la piel sea más sensible a eso. Y de repente yo cambio un jabón, no necesariamente el suavizante, sino que incluso el jabón con el que hago la banda de la ropa y ese tenga un olor un poquito peculiar o diferente al que utilizaba antes y de repente sentir una picazóncita y no sea tanto una infección producida por otras cosas, sino que por el mismo cambio del jabón. Entonces, una de las cosas que uno pregunta cuando la paciente llega a consultar es, ¿ha hecho algún cambio últimamente en su ropa interior? Que puede también ser los tejidos, que a veces decíamos, no de algodón, sino que los sintéticos, los elásticos o el cambio de jabón. A lavar la ropa con otro, con un, de repente yo voy al súper y, ah, este está más barato, voy a probar este. Y eso nos puede afectar. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando vamos o percibimos algún cambio en nuestro cuerpo. Tener presente, ¿qué hice de diferente? Antes de pensar que yo tengo algo propiamente infeccioso, si no he hecho algo fuera de lo normal. Lo que mencionábamos también, el calor, de por sí, las ropas que producen calores son las que nos van a llevar a poder tener una infección de tipo honguito, porque los honguitos aprovechan las zonas húmedas y las zonas que hay calor. Cuando los, el clima, que hoy está bien loco, ya vimos que los climas aquí están más calientes de lo normal, ese clima caluroso pues va a aprovecharse en las ropas sintéticas. Si usamos jeans, pantalones o ropa de color oscura, atrae más el calor. Y si yo ando una prenda, una ropa interior elástica, atrae más el calor. Si ando con mi periodo y utilizo toallas sanitarias, todavía más. Entonces, es de ir haciendo la suma de todas esas situaciones para pensar en qué tipo de infección me va a dar y por qué voy a presentar un motivo de consulta bien frecuente es, me acaba de pasar la regla, doctora, y me pica mucho la vagina. O sea, siento una picazoncita y cuando ya preguntamos es como el cúmulo o la suma de todas esas cosas la que ha producido esa infección. Sí, yo creo que lo importante es siempre estar atenta. Muchas veces no nos vamos fijando en esos pequeños detalles, ¿no? Yo creo que lo ideal siempre es pasar una consulta cuando sentimos esos pequeños cambios, sobre todo, me imagino, doctora, cuando ya son persistentes. Es decir, no es un día que se sintió una incomodidad, sino ya comienza a ver qué pasó, híjole, tres días, cinco días, si esto sigue igual o empeora, yo creo que lo ideal es no dejar mucho tiempo para poder hacer la consulta pertinente. Ahora, usted mencionaba mucho el tema de qué es lo que nosotros estamos utilizando. Yo creo que ahora en el mercado hay diferentes opciones de diferentes tipos, ya sea de encajes sintéticos, de algodón, de abuelita, un poquito más. O sea, de todos, creo, los estilos que cada una prefiera. Y yo creo que sí, hemos escuchado mucho, por lo menos yo he escuchado mucho el tema de que siempre es preferible algodón. Entonces, a ver, ¿hay alguna tela que realmente sí yo debería de evitar al 100% o simple y sencillamente es ya muy opción actual y cualquiera me puede generar de repente una infección? La verdad que sí, cualquiera puede generar una infección, la que menos puede hacerlo es la de algodón, porque es la que absorbe mejor la humedad y la que menos probabilidad da. La que está más asociada es la ropa sintética, la alicrada, la que generalmente deja menos ventilación por el tipo de tejido. Entonces, es la que más probable, pero como les decía, todas somos diferentes. Puede que mi piel tolere todo tipo de tela y no esté predispuesta a eso, o que mi estilo de vida no sea, por ejemplo, el que yo vaya a andar exponiéndome demasiado al calor y yo pueda tener ropa sintética y andarla sin ningún problema, porque no voy a ponerme en situaciones que me lleven a provocar una infección de ese tipo. Entonces, son situaciones diferentes. Yo les decía, ¿hay quienes cuando andan con el periodo, pues prefieren utilizar los de abuelita, como dicen, por comodidad, a la hora de dormir también es como más cómodo? Entonces, y otras que no, que sienten más cómodo utilizar una tanga, un hilo a la hora de dormir, pero eso es el gusto de cada quien, no es que esté prohibido, no es que esté contraindicado, definitivamente es como yo me sienta cómoda y que tan tolerable sea a mí, mi cuerpo también al uso de las prendas. Y es que muchas veces pasa esa sintomatología y uno desconoce el por qué, ¿verdad? Entonces, de eso se trata también estos espacios para que muchas vayan identificándose y diciendo, eso me ha pasado a mí, probablemente sea por esta razón que la doctora está mencionando. Si ustedes tienen consultas, pueden ponerlas también a través de nuestro WhatsApp, 7893-7749, algún cambio que ustedes hayan notado y que probablemente sea por ropa interior, lo pueden consultar y nosotros con mucho gusto también vamos a estar respondiendo con la doctora o cualquier consulta que usted quiera hacerle también. También recordemos que es ginecóloga y siempre es muy importante despejar muchas dudas. También, doctora, ahorita que hablábamos de eso de la ropa interior, hemos visto que hay también prendas que son como elásticas y así, pero en la parte justo de abajo, esta sí lleva como una telita de algodón. ¿Serían estas como las ideales, por decirlo así? No, es que todas siempre llevan ese como protector. Si se han fijado, son muy pocas las que quizás no traen esa telita. Y eso es como la doble seguridad que trae. Yo estaba revisando un día de estos algo en lo que decían que se puso muy de moda, y es cierto, el uso de protectores diarios. ¿Se recuerdan? Es como el hecho de quererlos utilizar, pero realmente el uso de los protectores diarios ha venido a incrementar infecciones vaginales en muchas ocasiones, porque normalmente nosotros las mujeres siempre vamos a estar sacando un flujito vaginal, porque es parte de la lubricación normal de la mujer. Claro, en cantidades y en excesos tendría que ser consultado previamente para saber si es normal o no, pero por el mismo temor del flujito se puso en moda este uso del protector. Y la ropa interior realmente está diseñada para eso, es nuestro protector. Porque si no, ¿cuál es el objetivo de la ropa interior? Podríamos utilizar los jeans y andar sin nada, porque el uso de la ropa interior es eso, prevenir el flujito que mancha nuestra otra prenda. Entonces, no necesitamos un extra protector. Y el algodoncito que viene pegado en la ropa es precisamente eso, genera el colchoncito extra que tiene que tener la ropa. Súper importante. Doctora, por ejemplo, ¿en qué momento realmente, como usted ya lo mencionaba, pues de repente sí estamos acostumbradas a ver ciertos flujos a lo largo del mes, pero ¿en qué momento ya realmente ya no debería de considerar yo normal un flujo? Es decir, ¿en qué momento yo debería decir, ok, esto ya no es como lo habitual o lo que debería de pasar, sino que mejor me acerco a un especialista y consulto qué es lo que puede estar sucediendo? Ahí nosotros cuando ya empezamos a presentar síntomas, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Que nosotros tengamos la percepción de un olor que se sale de la normalidad, un olor muy común a pescado, es como uno de los principales olores que uno dice, esto no va conmigo. El color del flujo, porque un flujo transparente o tipo chiclito es casi que normal y generalmente va relacionado con la ovulación, que es parte normal de nuestro cuerpo, pero cuando ese color de flujo cambia a blanquito o amarillo o verde, gris, etc., colores que ya no son parte de la normalidad, es el momento de consultar. Y pues los síntomas de picazón, ardor, etc., es lo que nos debería de hacer consultar para nosotros decir, no, ya esto ya se salió de lo normal, no es algo que igual, como ustedes dicen, nosotros nos vamos conociendo a lo largo de nuestra vida, ya sabemos desde que nos vino nuestra primera menstruación, qué cosas van a ir siendo normales, en mí o no. Quizás esto de explicarles es más que todo a las niñas cuando empiezan sus primeros ciclos menstruales que pueden tener estos cambios, pero nosotros ya con el tiempo ya sabemos que es parte nuestra y que es lo que ya no es normal. Y una vez ustedes perciban algo que se sale fuera de lo normal, es mejor consultar antes de automedicarse, porque la automedicación a veces ya me llegan re complicadas porque hicieron cosas que pudieron haber evitado yendo a la consulta con el primer síntoma. Y es que a veces, como a veces estos temas son tabú, a veces, ¿verdad?, que no debería de ser así, uno prefiere que escribirlo en internet, preguntarle a la mejor amiga y no es lo correcto. O sea, además, usted trate de buscar a alguien que sea de confianza, o sea, por eso nosotros también tenemos la doctora, entre mujeres nos podemos entender, usted puede preguntar y todas las preguntas considero yo que son válidas, ¿verdad? Todas. Todas y si hay algo que estaba erróneo, pues es mejor que le digan no, no hay problema a que usted esté automedicándose. Hablemos también, esto de la ropa interior, doctora, sobre la presión que ejerce. Si yo tengo ropa interior demasiado ajustada, ¿esto me puede ocasionar también alguna infección o algún problema? Tanto como infección no, pero sí les puede dar el problema del roce. Y el roce en la piel puede generar escaldaduras, y las escaldaduras a la larga pueden sobreinfectarse. Entonces, la sobreinfección en la escaldadura es lo que puede complicarse y hacer que la zona sea más difícil de tratar. Un roce y una pérdida de continuidad en la piel, digámoslo así, va a hacer que la zona también se mantenga húmeda. Y al estar cerquita de nuestra vagina o nuestra vulva, donde hay hongos y bacterias normalmente, porque nosotros ahí la tenemos, pero si hay una pérdida de continuidad en la piel donde no deberían de haber y esos honguitos y esas bacterias detectan ese lugar, van a ir a infectarlo ahí y eso es lo que se nos va a volver complicado. Entonces, vamos a tener una sobreinfección de un área donde no deberían de haber estado en contacto con esas bacterias y eso es lo que puede dar problemas. Y eso puede complicar, por ejemplo, los hilos, las tangas. Lo que pasa es que depende de lo que les decía yo, la tolerancia de su cuerpo al uso, porque si ustedes compran su talla adecuada y la toleran y la andan durante un cierto tiempo, porque también esas prendas no son para usarlas todo el día, todos los días, sino que de repente porque este pantalón se me mira mejor con eso o porque aquí lo voy a disimular con esta ropa, pero no para uso de todo el tiempo. Entonces, hay que saber en qué momento lo usan. Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, para el momento en que descansamos, en que dormimos? Porque yo sé que muchas de repente pues tienen o apuestan por decir no, prefiero dormir tal vez no con ropa interior, sino simplemente con un camisón, con algún short que queda holgado. ¿Es bueno esto? Porque yo había escuchado así muy a voz populi el tema de decir también a veces es bueno dejar que respires, es decir, dejar sin estar presionándote con una ropa interior. Sí, eso es lo que les decía, es parte de la comodidad. No hay como una regla establecida de que usted tiene que usar ropa interior todo el tiempo, pues el uso de la ropa interior realmente es la protección, como les decía, con el uso de la otra prenda. Entonces, para dormir es válido incluso que usted pueda dormir sin ninguna prenda. O sea, si usted es así que, si el problema es los temblores. La batita por ahí empuesta no puede ser porque... Sí, no, pero el problema no es ninguno, o sea, eso es la comodidad de cada quien. Totalmente, sí. Así que, bueno, ahí tiene las respuestas que muchas veces uno dice y me tengo que poner ropa interior para dormir. Y sí, para un salvadoreño totalmente válida la precaución de que puede que tiemble y uno tiene que salir a la colonia rapidito, ¿verdad? Pero por lo demás, su cuerpo puede estar tranquilo. Si usted se siente bien, ya la doctora dice, así nos podemos quedar. Doctora, ¿cuáles serían sus contactos para aquellas mujeres que quisieran ir al ginecólogo o que incluso están en periodo de embarazo y buscan también una ginecóloga? El teléfono de la clínica es 7740-4583 y en las redes sociales lo pueden encontrar como Safe Life. Pronto va a ser solo centro ginecológico, pero ahorita Safe Life, que las clínicas ahí nos pueden encontrar. Cualquier cosa, como dice, ginecología, obstetricia y ahí estamos a la disposición. No, muchísimas gracias. De verdad que es súper interesante conocer esto porque creo que es un tema que como mujeres nos interesa muchísimo y sí hay que estar como muy pendiente para evitar la incomodidad de una infección y sobre todo evitar todas las enfermedades que se pueden desencadenar después de una pequeña infección. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un gusto. Vamos a continuar nosotros así con más de Ola El Salvador. Hacemos una pausa y ya volvemos.